Oiga, y esta semana algo que ocurrió en Ecuador retumba aquí en México, fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El tema es el siguiente, Fernando Villavicencio habría denunciado ya amenazas del cártel de Sinaloa, esto lo hizo días antes de su muerte y lo reiteró en una entrevista con un medio ecuatoriano, dijo que estas amenazas provenían de ese cártel el cual estaba coludido con la política de Ecuador y es una de las líneas de investigación, ya hay detenidos en Ecuador, aunque señalan que todos los detenidos son de nacionalidad colombiana, es lo que se sabe hasta el momento, pero de inmediato. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó, a ver, por favor, yo no me atrevería dice luego de los señalamientos hacia el cártel de Sinaloa, me dice, por favor, momento, no adelantemos nada, no hay elementos, son hipótesis, pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que son tiempos electorales, seamos responsables, no podemos culpar a la ligera al cártel de Sinaloa, por favor, aunque Villavicencio había hecho públicas ya las amenazas que había recibido, pero el presidente pues salió a pedir por favor que no anden acusando a la ligera al cártel de Sinaloa. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables.